Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? Esta vez tú y yo vamos a cantar los días de la semana. Son siete días, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en la semana. Cinco en la escuela y dos en casa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a cantar. ¿Estás listo? Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son siete días en la semana. Cinco en la escuela y dos en casa. Son siete días en la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¡Bien! ¡Muy bien! Los días de la semana.